En un barco raro ya zarpó por las islas Galápagos el camino Observó a las criaturas, los cambios notó y con su teoría todo explicó La evolución es la clave, debes entender Las especies cambian con el tiempo sin retroceder Selección natural, eso lo descubrió Los más fuertes sobreviven hacia el mundo cambió Las especies no son fijas, pueden variar Los que mejor se adaptan logran prosperar Con el ambiente luchan, deben resistir Y si no se adaptan pueden sucumbir La evolución es la clave, debes entender Las especies cambian con el tiempo sin retroceder Selección natural, eso lo descubrió Los más fuertes sobreviven hacia el mundo cambió Las especies cambian con el tiempo sin retroceder Las especies no son fijas, pueden variar Los que mejor se adaptan logran prosperar Con el ambiente luchan, deben resistir Y si no se adaptan pueden sucumbir La evolución es la clave, debes entender Las especies cambian con el tiempo sin retroceder Selección natural, eso lo descubrió Los más fuertes sobreviven hacia el mundo cambió De padres a hijos se pasan saber Cambios pequeños que ayudan a crecer Variaciones genéticas, eso es vital Y con muchas generaciones el cambio es real La vida en la tierra fue siempre igual Todo se transforma de forma natural Con su teoría Darwin nos mostró Como la vida misma se desarrolló La evolución es la clave, ya lo puedes ver El tiempo y el cambio, la vida a florecer Selección natural, Darwin lo explicó Y así el origen de las especies se compendió La evolución es la historia, la vida en acción El cambio constante, nuestra gran lección Explorando el prompts Y así el menú El cambio constante, nuestra gran lección Arrei Gracias.